Cuentan que hace muuuuuchos años vivía un califa avaro y cruel que sentía verdadera pasión por las apuestas. Se decía que sólo apostaba cuando tenía la certeza absoluta de que iba a ganar. Y para ello imponía las condiciones de la apuesta para asegurarse que siempre sería suya la victoria. Una mañana, al salir a uno de los patios, vio una enorme pila de ladrillos. Al instante gritó, ¿Quién quiere apostar conmigo? Ninguna de las personas que estaban en el patio respondió dado que conocían sus temibles condiciones a la hora de apostar. El califa, enfadado por el silencio de las personas ante su ofrecimiento, volvió a decir, apuesto a que nadie es capaz de transportar esta pila de ladrillos con sus manos de un lado al otro del patio antes de que el sol se ponga. Un joven albañil que se encontraba allí le preguntó, ¿Y cuál sería la apuesta? Diez tinajas de oro si lo consigues, le respondió el califa. ¿Y si no lo consigo? le preguntó el joven albañil. Entonces te cortaré la cabeza, le contestó el califa. ¿Y si no lo consigo? le preguntó el joven albañil. Entonces te cortaré la cabeza, le contestó el califa. El joven albañil, tras dudar unos minutos, le contestó, acepto la apuesta con una condición. Podrás detener el juego en cualquier momento y si lo haces, solo me darás una tinaja de oro. El califa, sorprendido por la condición impuesta por el joven y tras meditarlo para tratar de encontrar dónde estaba la trampa, aceptó la condición solicitada por el joven albañil. Y la apuesta empezó. El joven empezó a transportar los ladrillos con sus manos y tras una hora de trabajo, solo había transportado una pequeñísima parte de los ladrillos y sin embargo sonreía. ¿Por qué sonríes? le preguntó el califa. Está claro que vas a perder la apuesta, nunca lo conseguirás. Te equivocas, le contestó el joven albañil. Estoy seguro de que voy a ganar. ¿Cómo es eso posible? le preguntó el califa sorprendido. Porque te has olvidado de algo muy sencillo y por eso sonrió, contestó el joven albañil y siguió transportando los ladrillos. Ante esa respuesta, el califa empezó a inquietarse. ¿Se habría olvidado de algo? La condición parecía sencilla y era imposible poder transportar los ladrillos en el día. Harían falta varios hombres más. Al cabo de varias horas, el califa le volvió a preguntar al joven albañil si seguía convencido de ganar. La respuesta fue la misma acompañado de una gran sonrisa. El califa se sentía cada vez más agitado. ¿Pero cómo era posible que fuese a ganar? Empezó a sudar y sudar ante la posibilidad de perder la apuesta y 10 tinajas de oro. Consultó con varios matemáticos, astrólogos y todos le dieron la misma respuesta. Es imposible que un solo hombre pueda cumplir la apuesta. A medida que iba pasando el día, el califa se sentía cada vez más turbado, pese a que la pila de ladrillos estaba casi entera. Estaba claro que no iba a ganar la apuesta, entonces, ¿por qué sonreía? Pero ¿por qué sonríes? Le preguntó nuevamente el califa cuando quedaba ya unas pocas horas para que se escondiese el sol. El albañil, pese al cansancio, le respondió, sonrío porque voy a ganar un tesoro. Eso es imposible, le dijo el califa. El sol está en la segunda mitad del cielo y la pila de ladrillos es muy alta todavía. ¿Has olvidado algo muy sencillo? Le contestó nuevamente el joven albañil. ¿Que me he olvidado? Le preguntó el califa consumido por la posibilidad de perder. ¿Quieres detener el juego entonces? Le contestó el joven. Eso significará que habré ganado la apuesta y habrás perdido una tinaja de oro. Sí, sí, dime que me he olvidado. Es algo sencillo, le preguntó el califa. No has prestado la suficiente atención a la condición que puse, le dijo el albañil. Pero si no he hecho otra cosa que pensar en ello, protestó el califa. Sí, pero sin comprender que para mí una tinaja de oro es un inestimable tesoro. Desde el principio sabía que no podía ganar la apuesta, pero yo solo quería una tinaja y tú te jugabas diez tinajas, le dijo el joven. Te has olvidado de lo más sencillo, prosiguió. Te has olvidado de que podías perder la confianza en ti mismo. Cuentos para pensar de tu hotel rural en La Vera, la Casa de Pasarón, Extremadura. La Vera, la Casa de Pasarón, Extremadura. Gracias por ver el video.